Por la comarca del Odra y del Pisuerga, llamada así por los dos ríos que la riegan, el viajero se encuentra a un territorio lleno de sorpresas. Pueblos de piedra que esconden entre sus callejuelas el recuerdo de glorias pasadas. La memoria de un próspero comercio del vino, de la lana, de los cereales, que convirtieron esta zona en una de las más fértiles de Castilla. Situada en la zona central, en el oeste de la provincia de Burgos, es un territorio que tiene como vecina más cercana su hermana de la comunidad autónoma castellano-leonesa, Valencia. Su paisaje es fundamentalmente llano, donde abundan los campos de cereal, explotaciones ganaderas y algunas masas de arboleda. Los pueblos de esta zona conservan un patrimonio artístico excepcional, reflejo de los momentos de esplendor de Castilla en la época de la Baja Edad Media y del Renacimiento. La capital de la comarca es la antigua población de Villadiego. Pero si de arte y piedra se trata, hay que hacer especial mención al románico, que nos encontramos en esta zona. Iglesias donde prevalece la calidad y monumentalidad de la arquitectura, frente a la finura en las tallas escultóricas. Templos medievales, construidos principalmente a finales del siglo XII o ya en las décadas del XIII. Resusta especialmente numerosa la relación de iglesias que merecen la pena ser visitadas de esta época. Como son las de Padilla de Abajo, Boada de Villadiego, Villamayor de Treviño, la ermita de Nuestra Señora de Zorita de Melgar de Fernamental, la de Arenilla de Río Pisuerga o Santa María la Real en Sasamón, entre otras muchas. Del siglo XVI también hay una buena muestra, verdaderas catedrales, como la de la Asunción en Mergal de Fernamental o la colegiata de Nuestra Señora del Manzano en Castrojeriz. Pero el viajero, que ya es bien sabido por sus muchos seguidores, no contempla en su proyecto la visita de estas maravillas del arte y la arquitectura. Su interés es el descubrimiento de esos pequeños pueblos, aldeas casi olvidadas, pero que conservan también numerosos lugares de interés y algunos retazos importantes de la historia de Castilla. Así como las gentes que aún viven en ellos y que luchan por mantener viva la memoria de sus antepasados. Y uno de los más claros ejemplos de esa vocación viajera es el pueblo que ahora le recibe, Villa Medianilla. El pueblo más pequeño de la provincia de Burgos, junto a Jaramillo Quemado, con tan solo nueve habitantes censados en el año 2022. La llegada al pueblo no puede sorprender al viajero. La misma sensación, tantas veces repetida. Silencio, ningún alma en las calles y un puñado de casas en torno a la iglesia. Hay que dejarse llevar sin rumbo fijo, con los campos ya cegados en un venano tardío. Las casas y corrales tienen la típica arquitectura burgalesa. Son de piedra, adobe y madera. Aunque el espectador se lamenta de las muchas que están caídas, con el esqueleto de sus muros observando el devenir de los tiempos. La maleza, poco a poco, va ocupando todo el espacio. Algunas conservan el aspecto y la dignidad que tuvieron, a pesar de que sus puertas y ventanas ya cerraron hace muchos años. Y como no podía ser menos, otras han sido restauradas, incluso de nueva construcción, lo que proyecta un ánimo de esperanza para el futuro. No cabe duda que los pueblos, por pequeños que sean, tienen su historia. Así que el viajero se siente en la obligación de aportar algunos datos a modo de curiosidad. Eso sí, para los más interesados, pueden recurrir al libro Revilla Vallejera y Villa Medianilla, la memoria del pasado, de los autores Antonio Romero Plaza y Ángel Cerrato Álvarez. Antonio Romero también publicó un detallado artículo en el diario de Burgos, merecedor de ser consultado. Villa Medianilla, conocida antaño por Villa Mediana, vivió al principio de nuestra era una fuerte romanización, como demuestran los hallazgos arqueológicos en el triángulo formado por Pampliega, los Balbases y Palenzuela. En la reconquista del siglo IX, nace esta villa enclavada dentro del Alfoz de Palenzuela, población de larga historia e importancia que giró en tiempos medievales en la órbita burgalesa, civil y eclesiástica, actualmente en la provincia de Palencia. Perteneció también a la Merindad de Castrojeriz. A finales del siglo XII, los monjes de Aguilar de Campó crearon aquí un dominio agrícola para asegurarse el suministro de pan y de vino a su antigua e importante abadía, para lo cual recibieron incluso la colaboración del rey Alfonso VIII. Un documento de 1278 hace mención al monasterio de Villa Medianilla. Este monasterio de gran envergadura fue abadía hasta 1573. En 1835 fue desamortizado quedando totalmente en ruinas. Y así, caminando con los ojos bien abiertos, llega el viajero a la Fuentona, una fuente con la estructura de piedra. A su espalda, el amarillo y ocre de los campos. En este lugar, la primera señal de la amabilidad que va a encontrar en sus escasos vecinos. Antonio camina muy despacio, no tiene prisa. Su huerta, como todos los días, le está esperando. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Antonio. Antonio. ¿Nacía usted en Villa Medianilla? En Villa Medianilla. ¿Y cuántos años hace de eso? Pues hace en 83. ¿83? ¿Cómo ha cambiado el pueblo desde entonces, verdad? Era de todas maneras pequeño, pero había bastantes más habitantes. Ahora no hay nadie. No hay casi nadie. Porque yo vengo aquí de vacaciones, ¿sabes? Yo vivo en Burgos. Yo estoy en el País Vasco y se casaron los hijos de aquí en Burgos y me he venido a Burgos. ¿Cuándo se fue usted del pueblo? ¿Era joven? En 60 y... No, después de la mili. Ah, después de la mili. En 66. Ah, y se fue al País Vasco. A trabajar. A trabajar. Y allí estaba hasta el 2002. ¿Y en qué ha trabajado, se puede preguntar? En la General de Ética Española. Anda, qué bien. Y luego en Astilleros también estaba en la Banco, ya sabes. Marchamos de aquí a Andéa Vía. Claro. ¿Dónde había? Y en los barcos. Estuve en Herandio. Antonio, ¿tiene usted hijos? Dos. Dos hijos. Hijo e hija. Pero no están en el pueblo, claro. No, el uno está en Villano Gonzalo y el otro en Burgos, capital. Y en Burgos, capital. Y aquí es que es difícil la vida, ¿verdad? En estos pueblos. Aquí viene la única tranquilidad. Pero en Burgos, ¿qué quiere que le diga? No. Está mejor en Burgos. Sí. O sea, usted vive en Burgos, entonces. No, yo estoy mejor aquí. Está mejor aquí, pero vive en Burgos. Vivo en Burgos. Y viene aquí fines de semana o tiempos. No, no. Ahora me tiro aquí, pues hasta que haga frío. Ah, hasta que haga frío, claro. Sí, porque, claro, no tienes todas las comodidades, no tienes calefacción, tienes que calentar la gloria como antiguamente. Ah. Pues se calienta esta hueca y metes la leña ahí, claro. Y ya uno ya, agacharte y desconecte de pies ya te cuesta. ¿Su familia a qué se dedicaba cuando era usted joven? Obreros, igual que yo. Obreros. ¿Nadie se dedicó a la agricultura, a la ganadería? Ninguno. ¿Obreros? Sí. Mis padres obreros y nosotros también. Bueno, un hermano trabajó en la Valco, que ha muerto ya ahí, ese ha estado muchos años en la Valco. Y otro trabajó en la Refe, en la Ferruvías. Pues bueno, Antonio, le dejo por aquí que se siga dando una vueltecita, que se está muy bien. Yo me marcho hasta que tengo ahí una pequeña huerta y me doy un pasito. Ah, tiene usted una huerta y todo. Ahí me voy a pasar el rato. ¿Qué cultiva usted? Ahí, pues tomates y pimientos o algo. Se entretiene, ¿no? Sí, sí, pero poco. Pero bueno, algo sacamos, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, aunque si uno está a la vida ahora, te cuestan más las plantas que lo que... Que lo que vas a sacar. Empiezas a echar las olas hinchas ahí en eso, pero bueno, ahí me entretengo. Antonio, que pase usted un buen día. Lo mismo. Por un camino que sale de la fuentona sobre un altozano, una de las referencias de Villa Melianilla, sus bodegas. No son demasiadas, pero su presencia da buena muestra de los usos y costumbres de este caserío burgalés. Desde las bodegas, el pueblo duerme en paz. Solo el vuelo de algún pájaro rompe el silencio. El ayuntamiento es un edificio sólido. Antiguamente, en sus bajos y la parte trasera, estuvieron las escuelas. Junto a la carretera hacia Vallejera, el cementerio. A pesar de su austeridad, hay rincones donde sentarse, darse cobijo bajo los árboles y algún intento de jardín. El encuentro con una persona joven es una sorpresa muy agradable para el viajero. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Álvar. Álvar. ¿Has nacido en Villa Melianilla? No, mis padres han nacido aquí. Yo nací en Burgos, pero últimamente estoy andando por aquí. ¿Y qué te atrae del pueblo? De pueblos con estas características tan pequeños, tan solitarios, pero con esta paz que se respira por aquí. Sí, pues eso, básicamente, que se está muy tranquilo y, no sé, cuesta encontrarte a gente, es raro y en realidad es lo bueno que tiene, que descansas de estar en la ciudad. ¿Tus padres a qué se dedicaban cuando estaban aquí, cuando eran jóvenes? Pues mi abuelo se dedicaba a la agricultura y mis padres yo creo que se fueron pronto, yo creo que con 20 años o así, se fueron para Burgos. Entonces han hecho otras cosas. Y yo estoy retomando un poco. Estás retomando. Retomando. ¿Qué es lo que más te atrae ahora mismo del pueblo? ¿Para esa idea de retomar el pueblo? Ahora mismo, no, lo que te he dicho antes, o sea, la tranquilidad y que no haya nadie. ¿Tenéis casa aquí en el pueblo, claro? Tenemos casa, sí. ¿Y piensas algún día, bueno, eres muy joven, claro, piensas algún día, no sé, en un más presente, en un futuro, hacerte la idea y decir, oye, pues hago algo en el pueblo, me monto un negocio. ¿Tú has pensado que esa posibilidad de algún día? Bueno, estoy trabajando aquí ahora mismo, no un montón, estoy medio de alta ahora mismo como agricultor y estoy haciendo un aprovechamiento rural en ecológico. He plantado 500 nogales este año y voy a, estoy por plantar otros 300 de momento. Y, no sé, le hace falta porque se han ido cortando, se han ido cortando y ya has visto el paisaje. Sí, sí, sí. Entonces, eso, nada. ¿Cómo ven la agricultura aquí en estos pueblos? Porque, vamos, lo que me cuentan a mí en estos pueblos es, la sequía ha hecho un destrozo tremendo este año. No se reciben ayudas, digamos que todos son casi quejas. ¿Cómo ese futuro con los nogales o con otro producto, cómo lo ves? Pues, no lo sé, se irá viendo. No importa ahora que crezcan los árboles y que estén ahí. Y que estén aquí. Sí. Piensas, harías una llamada a otra gente joven, amigos tuyos, y decir, oye, venidos para el pueblo, que está genial y he descubierto una forma de vivir estupenda. ¿Se lo ha dicho algún amigo? Que cada uno haga lo que le tiene que llamar a él, si no... Claro, tú tienes, quieras o no tienes alguna, tienes en tu sangre raíces del pueblo y esto llama un poquito, ¿no? Sí, bueno, yo he sido muy urbano normalmente, pero sí, cada vez me gusta más estar en el monte y en la montaña. ¿Cuántos meses llevas aquí? ¿Cuánto tiempo? Eh, pues, llevo un año que he empezado a hacer con el proyecto y ahora mismo de seguido, desde primavera, apenas he salido de aquí. Un par de veces. Oye, y tú que eres muy urbano, ¿qué echas de falta cuando estás aquí? ¿Qué echas de falta de Burgos? Claro, que es una gran ciudad. Pues, bueno, tampoco es tan grande. Pues ahora mismo lo que estoy echando en falta es el monte de allí, que aquí no tengo todavía, pero está... No sé, no, no he hecho falta. De vez en cuando voy y no he hecho nada en falta. Bueno, Álvaro... Tengo allí mis sitios. Bueno, Álvaro, te dejo, que creo que estás un poco liado y muchas gracias. De nada. Y mucha suerte. Gracias a ti. La iglesia de San Pedro Apóstol, del siglo XVIII, está enclavada en mitad del caserío. Su presencia, en un entorno de viviendas tan reducido, impone por su grandeza. De estilo renacentista, consta de una nave con pilastrones y arcos de piedra. Está construida en piedra de sillería, con alero moldurado. Su ábside es rectangular, con contrafuertes que se repiten en toda la iglesia. La portada es alta, con arco de medio punto, con leves impostas y grandes dobelas. La espadaña es una torre rematada en pináculos con tres huecos y dos campanas. El retablo mayor es barroco. En lo más alto, el escudo del papa. Conserva un púlpito de piedra. En uno de los costados de los muros, un cristo crucificado gótico del siglo XIV. Enfrente, otro retablo rococó. Sobre las andas, San Pedro Advíncula, patrón de Villa Medianilla. Conocido cariñosamente entre los vecinos como San Pedrillo. La visita al templo, hay que agradecérselo a Ana Álvarez, quien muestra una devoción importante por la iglesia de su pueblo. Hola, Ana. Hola. Estamos en la iglesia de San Pedro. Advíncula. San Pedro Advíncula. ¿Qué significado tiene la iglesia para un pueblo tan pequeño como este? ¿Es algo más que una iglesia? Pues bastante más que una iglesia. Aquí los domingos ya solo hay misa un domingo al mes, pero nos reunimos, los pocos vecinos que hay se juntan el domingo para venir a misa. Y es casi un acto social. Un acto social. Sí. ¿Pero sigue teniendo sacerdote? Viene en sacerdote, sí. ¿Viene? ¿Viene todos los domingos? No, todos los domingos no, una vez al mes. Una vez al mes. Sí. Pero bueno, las fiestas tienen que ser... Las fiestas, los pocos vecinos que somos, venimos todos. Y se saca todo. Se pone al santo, se saca el pendón, se sacan los cirios y la cruz, y vienen músicos y hay fiesta. ¿Nacía usted en el pueblo? Sí, sí, sí. Hay una pregunta, estoy muy joven, pero ¿qué recuerda de aquellos años cuando era pequeñita y jugaba en el pueblo? Pues que éramos mucha más gente, no tiene nada que ver ahora el pueblo. Tenemos recuerdos muy bonitos. Es un pueblo muy pequeño, pero nos gusta mucho venir a él. ¿Dónde vive usted? En Burgos. En Burgos. Sí. ¿Y viene y va? Venimos mucho, 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 mucho. ¿Tiene hijos, de hecho? Sí, dos hijas. ¿Y les gusta el pueblo? ¿Les ha enganchado el pueblo también? Sí, 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 que les ha enganchado el pueblo, sí. ¿Les ha enganchado el pueblo también? Sí, sí, sí. Bueno, Ana, pues muchas gracias por abrirnos. Han vivido de pequeñas aquí los veranos y les sigue gustando volver a Villa Medianilla. Esa semilla y la tiene. Con su abuela y fenomenal. Pues Ana, muchas gracias por abrirnos la iglesia. Gracias. A usted. Gracias a Ana, Inmaculada y Mercedes, el viajero consigue unas imágenes que reflejan con certeza cómo los pueblos se mantienen firmes en sus costumbres y luchan por mantenerlas. Las fiestas patronales de San Pedro Advíncula, San Pedrillo, el día 1 de agosto, son un magnífico reflejo. Con su procesión, sus dulzaineros, pasacalles y la reunión de sus vecinos. Con su procesión, sus dulzaineros, pasacalles y la reunión de sus vecinos. Con su procesión, sus dulzaineros, pasacalles y la reunión de sus vecinos. Con su procesión, sus dulzaineros, pasacalles y la reunión de sus vecinos. También, el repique alegre de las campanas. En el interior del campanario, y gracias también a la grabación de un vecino, el viajero puede mostrar las campanas de Villa Medianilla, las de toda la vida, recientemente restauradas por campaneros de Burgos, muy bien ancladas y su volteo sin peligro. Estamos en el campanario de Villa Medianilla, es el día de San Pedrillo, patrón de Villa Medianilla, 1 de agosto de 2022. Las campanas son nuevas, llevan instaladas un mes y medio escaso, restauradas por maestros campaneros de la provincia de Burgos, con rodamientos para volteo sin peligro, muy bien fijadas a la piedra y con su madera de inercia para el volteo, totalmente nueva. Las campanas son las que han existido en el pueblo toda la vida, o por lo menos las que yo he conocido, así que 61 años, llevan mínimo. Esta es la campana grande. Domingo Álvarez es el alcalde de Villa Medianilla. En conversación telefónica con el viajero, se revela contra la situación de su pueblo y de otros de las mismas características. Con los escasos recursos con los que contamos, con nueve vecinos censados, ya me dirás, comenta Domingo, solo tenemos el coto. Y de aquella propuesta que tanto se magnificó en medios de comunicación, como era la instalación por parte de Iberdrola, de dos plantas fotovoltaicas en los municipios de Revilla Vallejera, Vallejera y Villa Medianilla, asegura el alcalde que hasta la fecha muy pocos beneficios han repercutido en el pueblo. En cuanto a otros servicios básicos para la supervivencia, pues con las carencias habituales. Médico a la demanda, hay que desplazarse a Pampliega. La farmacia en los balbases. Y hasta que llegue la instalación del cable, internet y la telefonía, muy deficientes. Y así, cuando la visita de Villa Medianilla está llegando a su final, el vejero encuentra una de esas personas que por la bondad que demuestra, justifica por sí sola la visita. Se trata de Esther, una jovencita de 90 años que aporta una lección de optimismo al que la escucha. Buenos días, Esther. Buenos días. Buenos días. Que está tomando el sol, un poquito. Un poquito, tomando el aire puro de este pueblo. ¿Sabe lo que me han dicho? Que conoce usted y canta muy bien una nana. Me la quiere cantar para mí. Vale. Venga, vamos con ella. Vamos con ella. Bueno. Que se quede. Vamos a ver. Virgencita de todos los niños, que estás en el cielo, rezando por mí. Si algún día tu hijita no es buena, cógela en tus brazos y deténla en ti. Por la noche, cuando estés dormida, ven junto a mi cama, ven y bésame. Y con tu manto de nubes estrellas, con mucho cariño acurruzcame. Y con tu manto de nubes estrellas, acurruzcame. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Esther. ¿Cuántos años tiene? 90. ¿90 solo? Solo. Solo tiene 90. Pocos. Hay quien tiene más. Pues que, pues que sigue usted tan guapa. Hombre. Yo le voy a ponerlo en canada. Sí, señora. Muy bien. Pero alegre, sí. Pues perfecto. Porque yo veo lo positivo, no veo lo negativo. Yo veo las cosas que ya no las veo mal. No sé las cosas positivas. ¿Halo? Hay que serlo delante, tiene por arriba. Digo usted que sí. Yo sé, de arriba me pone la mano cuando lo necesito. Y eso es aquí, tranquila. Me acompaña y me cuida de ese. Pero estoy tranquila y contenta. Pues que siga usted también, Esther. Gracias. No quiero olvidar tampoco el viajero. Pues así lo reflejan las guías de la zona, su riqueza gastronómica. Como son sus platos tradicionales, el lechazo al horno o su queso fresco. Y por supuesto, la elaboración artesanal de su famosa morcilla. Los campos amarillean en el final del verano. Suaves desniveles rodean el paisaje. En esta comarca del Odra Pisuerga, existen ofertas monumentales muy atractivas. Sin embargo, la apuesta por la supervivencia de pueblos tan pequeños y con tanta historia en su memoria, merecen también la atención. El viajero continúa su camino. El viajero continúa. El viajero continúa. El viajero continúa.